Hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien hoy traeremos pruebas de pago y resultados con esta maravillosa plataforma que es el sistema TDC bueno mis queridos contertulios y contertulias en la descripción del vídeo está un vídeo principal donde les muestra qué es cómo funciona el sistema TDC y todo su procedimiento para adquirir una franquicia listo ahí lo dejaré en la descripción del vídeo también estará el link para que ustedes se registren y comiencen también a ganar les daré un breve resumen cuando ustedes ingresan con el link seguro que dejaré en la descripción del vídeo les va a aparecer esta pantalla que es la interfaz principal y ustedes le van a dar sencillamente en regístrate cuando ustedes leen en regístrate nos va a pedir los siguientes datos para completar el formulario que son sencillamente el nombre apellidos un email usuario contraseña confirmar contraseña y continuamos con el paso 2 que esto directamente ya la verificación de nuestro correo al sistema listo una vez ya realicen esto les va a aparecer lo siguiente les va a aparecer de esta forma entonces va a aparecer su nombre como se hayan registrado y va a decir locos elige tu franquicia antes de este tiempo para que tengas un bono de acción rápida muy importante lo que usted dice el franquiciado que te ha invitado al sistema tds es juan felipe con el usuario philip asegúrate de que el franquiciado es con el que quieras registrarte y nos va a aparecer elige tu franquicia acá les va a aparecer mi foto como pueden observar directamente para que se den cuenta de que soy yo bueno entonces les va a aparecer así a ustedes apenas se registren entonces ustedes van a realizar el pago por paypal y van a decir cuál escoger si la inversión única la de 50 la de 100 y la de 200 y aquí les aparece todas las opciones que tienen acá todas las opciones que tienen todos sus beneficios pues yo siempre recomiendo esta la de 200 porque tiene todos los beneficios incluidos y es la vía y bueno así es sencillo es el procedimiento para adquirir la franquicia tú sólo le das de una vez directamente en pagar por paypal y ya tú pagas con por paypal apenas realices el pago automáticamente ya te va a aparecer entonces es muy fácil para que ustedes lo realice entonces si deseas adquirir la de 50 le das acá pagar con paypal o si ya quieres adquirir la de 100 o si te interesa más la de 200 sencillamente ingresas verificas que tu franquiciado es y que te aparezca juan felipe mi foto y de una pagar con paypal y listo apenas realices el pago de una se te activa apenas el pago se ha enviado de una se te va a activar y ya vas a tener tu franquicia para que generes ingresos brutales extraordinarios ahora vamos con las pruebas y resultados en esta plataforma mis queridos con tertulias y con tertulias vamos a ir a inicio clic aquí para mostrar las estadísticas aquí nos informa que hay 16 suscriptores 21 franquiciados potenciales yo sé que el que está viendo este vídeo es uno de los franquiciados potenciales y aún no está activo que esperas activa te porque miren las ganancias que llevo 2350 dólares esta plataforma en verdad es muy buena porque te genera ingresos full es decir que inviertes 200 por sólo adquirirla pero cuando la comienzas a vender con una sola venta recuperas directamente tu inversión y las ventas que hagas hay para allá son infinitas porque cuando adquieres esta franquicia la tienes infinita es decir que la vendes las veces que tú quieras y puedes generar las ganancias muchas ganancias muchas ganancias entonces para que se den cuenta mis queridos con tertulias y con tertulias que ustedes mismos se dieron cuenta de los resultados estos franquiciados potenciales sé que están viendo el vídeo únanse activense porque el sistema es muy bueno y a ustedes que están viendo el vídeo los invito a que pues investiguen les dejo el vídeo principal para que ustedes conozcan la plataforma y se unan con el contertulio con su amigo confiable y honesto entonces únanse esta plataforma es muy buena entonces pueden comenzar como les indico con la de 50 con la de 100 con la de 200 y traer beneficios increíbles mis queridos con tertulias y con tertulias les quería mostrar estas estadísticas para informarles que el sistema tdc es una plataforma muy buena donde puedes generar muchos ingresos no siendo más los invito a que se registren y comiencen a ganar ustedes también suscríbanse activen campanita den like compartanlo con sus amigos éxito para todos